¡Suscríbete al canal! 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 menos 1. Son 20.455.892.000, ¿cuál es? Así es. Pero ¿cómo lo sabes si no conoces los principios del razonamiento aritmético? Porque aprendí de memoria todos los resultados posibles de todas las multiplicaciones posibles. Sin embargo, no puedo desistarlas. En aritmética lo que cuenta y en aritmética siempre hay que contar es el razonamiento. Esto así no marcha, ¿me oyó? ¿A qué son? Me temo que no podrá presentarse al examen del doctorado total. ¡No! ¡A qué son! ¡Basta, María, basta! Déjeme tranquilo, ¿por qué se meten en asuntos matemáticos? ¡Fuera! ¡A lavar los platos! ¿Está bien? No puedo decir si lo metí. ¡Sigamos! No puedo, no duele la buena. Sin embargo, habrá que seguir. Para saber hay que estudiar, para llegar hay que tener títulos. Para tener títulos hay que saber de todo un poco, ¿me comprende? ¡Me duelen las buenas! ¿Qué será de su vida sin un título? Sin dos títulos, sin varios títulos, señorita. No puedo más, me duele. Títulos, ¿qué es? Tanto falso. Usted pinge, pinge para evadir la cuestión. ¡No, me duele las buenas! ¡Basta! ¡Silencio, silencio! ¡No rompo el cráneo! Usted pensó que podía salir de aquí inmune, ¿verdad? Para asomarse a las cosas, así como así. Incaparse, ¿verdad? ¡No! La ciencia, el saber, es un mundo oscuro con sus ritos. Y hay que pagar. ¿Cuánto es? Yo me encuentro en la lección y me voy. No, antes tendré que saber. Quiero saber, no quiero saber nada. ¿Cuánto es uno más uno? Dos. Toma, dos. Cuatro. Cuatro menos tres. Dos. No, no, no. Cuatro menos tres. Cuatro menos tres. Diez, veinte, treinta. Conté. Cuatro menos seis. Piensen, razones, analice, maldita. ¿Cuánto es? Bueno, me duele la buena, me duele la cabeza. ¿Cuánto es cuatro menos tres? Cuatro menos tres. Lo dirás. Lo dirás. ¿Para qué vivís? Saber. ¿Para qué? La lección está. ¿Qué hizo? ¿Qué va a empezar? ¿Qué va a empezar? ¿Qué va a empezar? ¿Qué va a empezar? ¿Qué va a hacer una luna, profesor? No quería aprender. ¿Qué va a empezar? ¿Qué va a empezar? ¿Quién es? Buenos días, ¿qué deseaba? ¿Estás, profesor? Sí, ¿qué deseaba? Vengo a tomarme... Un momento. ¡Profesor! ¡Ha llegado otra luna, profesor! ¡Ya voy! ¡Gracias! ¡Ya voy! En dos minutos. ¡Gracias!